Hola, buenas tardes. Teleantioquia es la elección aquí en Hora 13 Noticias. Recuerde que ser jurado de votación también tiene una recompensa. El ciudadano podrá disfrutar de un día de descanso compensatorio remunerado que podrá ser efectivo durante los 45 días siguientes a la jornada electoral. Veamos ahora a candidatos a Senado y Cámara en Antioquia sus propuestas. Estos son nuestros invitados de hoy. Mi propuesta para llevar a cabo al Congreso de la República de la mano del próximo gobierno progresista es apoyar a esos dos millones de colombianos o a ese millón de parejas que no han podido tener hijos. Vamos a darle cumplimiento a la ley 1953 de 2019 con respeto a la infertilidad y que hace referencia al respeto a los derechos sexuales y reproductivos. Vamos a propender por una mejor salud pública que le llegue a todos los colombianos, una medicina más preventiva que curativa. Por eso invito a votar logo, pacto histórico, Cámara de Representantes. Soy Ana Idalit Delgado, líder social y política, con experiencia en temas de víctimas y paz. Mi propuesta tengo para decirles que es importante la tenencia de la tierra para que los campesinos puedan acceder a ellos, tanto campesinos como víctimas. También el retorno y rubicación, que las familias sean rubicadas con todos sus derechos, con unas garantías y que también nosotros podamos hacerle seguimiento a los PDs, ya que estos escenarios son importantes para la construcción de una paz territorial. La seguridad privada en Colombia debe ser elevada a labor de alto riesgo, por lo que necesita un sistema jurídico especial para que proteja a esta población. Para las negritudes de mi país, ofrezco la creación de una IPS, una EPS, que llegue a reivindicar los derechos sociales de esta población que está siendo vulnerada. El carrusel de la muerte dentro de la pandemia dejó en claro que es esta población la que hay que proteger de manera prioritaria. Vamos a hacer énfasis y trabajar de manera incisiva en esta propuesta para las poblaciones negras. Les invito para que el próximo 13 de marzo pidan el tarjetón Cámara por Negritudes y marquen en la casilla 3 el logo de los bananos y el 301. Y si usted es candidato a Senado o Cámara en el Departamento de Antioquia, recuerde que a través de este código QR podrá inscribirse para que pueda presentar sus propuestas a los electores en el Departamento de Antioquia. Nos vemos a las 7 de la noche. Que tengan una feliz tarde.